Música Se registró un derrumbe en una escuela primaria que se ubica en los cruces de la avenida La Paz y la calle de Pavo en la urbana 7 Lucio Gutiérrez Afortunadamente no hubo personas lesionadas ya que en ese momento los alumnos se encontraban recibiendo clases Estos son los momentos en los cuales se observó este derrumbe Música 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 Buenos días oficial, ¿me regalas su nombre y cargo por favor? Claro que sí, Fausto Noel Osano Salazar, primer oficial de Bomberos de Guadalajara Gracias, ¿qué es lo que le reportan en el cruce? Nos reportan una barda caída A nuestra llegada nos damos cuenta que se encuentra una barda perimetral de aproximadamente 7 metros de ancho por 4 y medio de altura La cual al parecer se derrumba por remojamiento de las lluvias De igual manera nos entrevistamos con el director de la escuela Así mismo se acordonó el área ya que tenían clases para evitar algún accidente con algún niño De igual manera no representaba ningún riesgo el de más parte de la barda que se había caído Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video